¡Suscríbete al canal! Bueno, ya saben, utilice Valle, se dice Pococho, o sea, es que se llama aquí Y la idea es que cada miembro del equipo conquiste un concurso Y Triflim conquiste todos fuera de cámara, porque ajá Y ya veremos qué tal nos va Ok, un truquito que les voy a mostrar es que Si vamos rápidamente a Ciudad Pradera, si no me equivoco Esperad que, veamos Si venimos a Ciudad Pradera Por aquí, en esta casita A ver Dios, Gaby, entra Ajá, vamos a ver rápidamente aquí Pokémon Eh, Inferno Vamos a moverlo acá Eso es Si uno con este niño me dice Hola, déjame examinar a tu Pokémon, a ver si se merece un pañuelo Hmm, tu Inferno es realmente impresionante ¿Sabes qué? Creo que te mereces con creces este pañuelo amarillo Pues sí, este niño me da pañuelos Si logramos conquistar una característica, ya saben En este caso, fue dureza lo que le di a Inferno Así que es perfecto, porque Inferno va a ser el Pokémon Que, pues, conquistará la dureza, digamos Vamos a dárselo una vez y nada Haré lo mismo con los Pokémon que me faltan Y ya venimos Bueno, listo chicos Ya equipé todo Vamos a ver qué tal nos va Pero antes, aunque creo que mi Pokémon ya dominó esa característica En este caso, vamos a ir por Karisma Les voy a mostrar la receta que usé para hacer el Pococho Respectivo Veamos, para Karisma utilicé una valla A ver, una valla Enigma Eso es Una valla, veamos Por acá, Japati Ah, la valla Lichi Que está por aquí Eso es Y utilicé la valla Yekana Que está acá Muy bien Vamos a ver qué tal nos va Tengo tiempo que no hago esto Susto Concentración A cocinar Eso es Rápidamente, pero no tanto Eso es Vamos Uy Uy Ajá Siento que se va a desbordar Susto Ok, ahora al otro lado Dale Uy Ajá Vamos Vamos Uy Ajá Al otro lado Ve más despacio Sí, lo sé Uy Me emociono Que no se riegue Que no se riegue Uy Ok Ahora al otro lado Vamos Uy Uy Rápido Ajá Bueno Al otro lado Ajá No se quemó Bueno, la idea es que no se queme Ajá Lo siento, chicos Tenía tiempo que no practicaba esto Y me pongo nerviosa A ver Ahora que tanto Por el otro lado Dale Que se quema Que se quema otra vez Bueno, quedó medio Ajá Ahí está Pocochá suave Bueno, la idea era que no se quemara Pero ajá Este Vamos a ver Básicamente Esto Si lo hacen bien O sea Yo lo hice bien Y subió Comiéndose todos Básicamente Aquí mi Chester ¿Dónde está por acá? La Pocochera Abril Como ven Sube ahí El Carisma Que es lo que quiero que les suban Pero como ven Ya mi Mi Chester Se come el Pocochá Pero Ya Carisma Está a tope Así que solamente Sube el ingenio En fin Supongo que se las daré todas Porque ajá Pero Ya Vamos directo al concurso Bueno listo chicos Vamos a inscribirnos Vamos a inscribirnos Acá al concurso Vamos al concurso de carisma Y el nivel normal Pero bien Esa razón es Vamos con Chester Y Que use A ver No Escaldar Este Pokémon No está Estusiasmado Este tampoco Este que está Estusiasmado Es mejor Los ataques Así físicos Y bueno La cápsula Tengo preparadas Las cápsulas Esta va a ser La de Carisma Básicamente Y veamos El conjunto Usemos El de gala Y ok Y el super concurso Concurso de carisma Bueno Los primeros Son sencillos El problema Va a ser El nivel experto Pero ya veremos Que tal Ahí va Pikachu Ok Calambre Se llama ese Pikachu Hay dos Pikachu Que loco Concentración Ya empieza Diablos Ahora si Muy bien Vamos Ok Ya usado Un movimiento Hay que esperar A que saquen Los movimientos Para usar El nuestro A ver Faltan dos Dale Uy Diablos Y los movimientos Que A ver Ahora si Bueno Por tres Porque Hubo uno Que lo hizo Mucho antes A ver Fue más o menos La verdad Pero ajá Uy diablos Bien En serio F Ok Es un poco complicado Porque Hay como Un pequeño Play Pero En fin No nos fue tan mal Supongo Para ser la primera vez Bien hecho Ajá Bueno Veamos Ok Todavía somos De rango 1 La extracción De esta cada es Obviamente Yo No tenían oportunidad Pobrecitos Caddy Chester Muy bien Excelente Tenemos Sello Carisma A Ok Vamos a Apuntar a nuestro Pokémon Con curso de Carisma Esta vez Vamos a ir Por el nivel Difícil Con Chester Bala de acero Bala de acero Ya sabemos Que es esta Ok Otra vez Se va complicando Chicos Así que Cuidado Conjunto de gala Dale Ok Concurso de carisma Nivel Difícil O sea No hay nivel Normal Ok Perfecto Silvana y Ayuelo Ay que lindos Bueno estoy confiada En este también No creo que sea tan Difícil Veamos Ajá Bien Oh no Me puse nerviosa No tenía que hacerlo ahí Pero bueno No importa Tenía que esperar Bueno Ya fui Igual creo que ganamos Dios Uy Vamos Uy Diablos Ay susto Bueno Falta poco Uy Bueno No me fue tan mal A pesar de lo del movimiento Ese Bien hecho Una gala Magnífica Perfecto Una puntuación Uy Casi subimos de rango A ver La actuación destacada Es La mía Jaja Bueno Gabi Y Chester Muy bien No fue bien En el baile En el movimiento No tanto Pero bueno Perfecto Tenemos ello Carisma C Ajá Vamos a participar En el concurso De carisma Ahora nivel superior Ya se va complicando Chicos Habla de acero Nuestro Cuestión Ajá Ahora Mucho ánimo Me dice Conjunto de ganas Muy bien Nivel superior Concentración Tenemos a Gabi Chester Julito y Kata Alfredo y tu fardo Y por último Lara y Silvi Muy bien Concentración A ver Diablos Empecé bien Pero ajá Uy No Como que es muy tarde Diablos Ya Se le quedan igual A ver A ver Hala de acero Uy Creo que no lo logramos Por mi fallo No Ah no Si lo logramos Lo logramos A ver Será que ganamos Si Bien hecho Llegamos por lo menos A hacerlo bien Ahora quien ganó Bien Rango 2 Ahora va a mejorar El escenario El escenario Se verá Aún más bonito A ver La actuación Destacada es La mía A pesar de que Me equivoqué Interesante Muy bien No 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 fue tan mal Bueno Ajá Me dieron un sello Carisma B Bueno chicos Ahora vamos a ser El experto Pero probablemente Tenga que hacer Varios intentos Porque Es complicado Y tengo que Ya saben Concentrarme mucho Así que nada Vamos con Chester Para acero Acá La cápsula de Carisma Vamos a ponernos Nuestro traje Acá Conjunto de Galá Dele Y bueno Concentración Chicos Bueno chicos Ganamos Pero la actuación No ha estado A la altura Así que Así es como Si no contara Aún así Me dan la cinta Estrella Del carisma Pero bueno Vamos a hacerlo Otra vez Hasta que Tengamos una actuación De altura Vemos Tengamos Tengamos O ¡Gracias! Tengamos ¡Gracias! 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 No sé si logré ganar... ¡Gracias! ¡Gracias! Me equivoqué un par de veces pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Con esto ya debería tener la estrellita Vamos a ver Enhorabuena por tu estación de estacada Digo Ok, vamos a ver rápidamente aquí la ficha de entrenador Sí, tenemos la estrellita Me costó muchísimo Pero logramos, como ven ahí Conquistar el nivel experto de charisma Dios, cómo me costó este Pero sí, chicos Al final salió un poco mal Pero bueno, al menos lo logramos Y sí, ya en el próximo capítulo Vamos a ir con Fleck Para hacer los concursos De belleza que en mi opinión son más sencillos Que carisma, pero ya veremos qué tal nos va Por ahora lo dejaré hasta aquí Quiero darle las gracias a los miembros Y patrocinadores de bronce De este mes Muchísimas gracias del corazón por apoyar el canal Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias a los miembros del canal Y mis patrocinadores Y recuerda que Si te haces miembro o patrocinador Podrás obtener beneficios exclusivos Como emotes para chat y comentarios Insignias Tener un rol especial en mi servidor de Discord Salir al final de todos mis videos Etcétera, etcétera También les recuerdo que Si quieres donar sin una suscripción mensual Puedes hacerlo en Ko-fi Los que donen por aquí También saldrán al final de mis videos Y aprovecho para darle las gracias A los que lo han hecho De mi corazón Muchas gracias Por otra parte Si no tienes dinero Pero quieres apoyarme No te preocupes Con ver mis videos Con sus anuncios Darle like Compartirlo, etcétera, etcétera Me ayudas un montón también Así que muchísimas gracias Por tu apoyo Espero que te haya gustado este video Y si no te gustó Entonces te invito a que comentes De qué manera puede mejorar Sin más nada que decir Me despido Adiós